Decía que los New York Yankees vencieron a los Arizona Diamondbacks, ¿cómo está mi inglés? Este, victoria seis carreras por cinco, esto fue en extra inning, en el, diría yo, mal logrado bullpen de los Yankees el día de hoy, no le fue bien, les empataron el juego en el décimo, a pesar de que ellos se habían ido arriba en esa entrada, pero si hay algo por lo cual hoy tienen que celebrar los fanáticos de los Yankees, es porque apareció finalmente el poder del juez Aaron Josh, tenemos el primer home run de Aaron Josh en esta temporada, además doble, impulsor de otras carreras en el juego de hoy, yo no sé, tú, tú eres yanquista, yo lo sé, ¿cómo recibes esta dosis de poder de Aaron Josh? Vamos a ser sensatos, a ver, más temprano cuando hablamos de qué temas íbamos a tocar esta noche, yo te propuse que el mal momento de Josh era bueno para analizarlo hoy, pero bueno, como el fútbol es así, pues Josh nos mató el tema, y digo, su primer home run dio doble, productivo, como esperan los Yankees. Sí, mira, con respecto a la victoria, yo creo que es una victoria muy importante, ¿por qué? Porque de caer una derrota hoy... Hay victorias que no son importantes, pregunto. A ver, no, toda victoria es importante, pero quiero decir, quiero decir que esta victoria, en una serie de tres juegos, dividía si ganabas o perdías la serie, entonces con esta victoria, la considero muy importante porque te da la victoria en la serie. No es lo mismo decir, fuimos a Arizona y perdimos la serie 2-1, fuimos a Arizona y ganamos la serie 2-1. No se interpreta igual, vas ganando la serie, tienes ese sentimiento de victoria, y podemos decir que fue una, no sé si se puede llamar, gira, o un viaje. Gira, gira, una gira, exactamente, que te vas con seis victorias, y tan solo una derrota, obviamente ganando las dos series. Con respecto a Aaron Judge, apareció el hombre, esta es la cara de los Yankees, es la franquicia, indiferentemente que Juan Soto incluso pueda tener una mejor temporada, más explosiva, con mejores números, porque Juan Soto además también representa para nosotros, los latinos, el mercado latino, sabes, nuestra sangre. Pero Aaron Judge es la cara de esta franquicia. Yo pienso que el honrón, muy oportuno, en un juego bastante complicado, bastante cerrado. Los cascabeles, sin duda alguna, son uno de los mejores equipos de las grandes ligas, además de la liga nacional, gran contendiente en esa división oeste de la nacional, mi división, como siempre digo yo. Pero yo insisto, diferentemente este honrón, que quizás veremos los juegos del fin de semana, marca un antes y un después en este inicio de temporada para Judge, pero él sigue con un promedio muy bajo. ¿Me preocupa? No me preocupa, apenas va una semana, apenas termina la segunda serie, no me preocupa lo de Aaron Judge. Creo que es una buena noticia, en el sentido de que sin Aaron Judge, los Yankees ganaron, y ganaron las dos series. Es una gran noticia. No solamente Aaron Judge tiene un mal promedio, también Gleyber Torres. Pero bueno, así lo veo yo. Hoy duplicó también Torres. Hay algo muy particular, a mi modo de ver, las cosas en relación con los Yankees. Y es que es un equipo que se está, está marcando una tendencia para los que son entendedores del juego como tal, muy, muy, muy positivo. Y te voy a decir cuál es. Una noche es Volpi, como antenoche. Otra noche es Juan Soto, como pasó en días anteriores en la serie en Houston, sobre todo. Algunas noches fue a Osvaldo Cabrera, como también sucedió en los días en Houston. Hoy fueron Josh y Gleyber Torres, quienes se duplicaron con el Madero. Hoy apareció Alex Vertugo, que no había aparecido en ninguno de los juegos anteriores. Ofensivamente hablando, dio su primer jorron, empujó dos carreras. Además, clave porque fue en el décimo inning. O sea, es tarde en el juego y esos esos batazos suelen tener un valor bastante notable. Y yo creo que eso sí es lo mejor de los Yankees. La diversidad de figuras que han encontrado a lo largo de los siete primeros juegos de la temporada. Si quieren, podemos ir más allá y lo podemos analizar de otra manera en el sentido de que él bajó por medio de Josh, que hoy se fue Soto de 5-0, algo que seguramente no van a ver muy a menudo, sobre todo porque no tomó ni siquiera un boleto. Pero más allá de eso, yo veo a este equipo repartido, con responsabilidades compartidas a lo largo de estos primeros siete juegos, y me refiero al nivel ofensivo, que causa realmente, si yo fuera yanquista, estuviera muy ilusionado. Muy, muy, muy ilusionado de cómo se está desenvolviendo el equipo en líneas generales. Y te voy a dar otro detalle que yo he observado de los Yankees en la primera semana, digamos, los primeros siete juegos. Su defensa luce al menos establecida. No, no ha habido hasta ahora mayores inventos de mover mucha gente de posición. La ausencia del DJ Lemegiu obliga a que, no importa si el pitcher es surdo derecho, Anthony Rizzo va a estar en primera. Le dio la oportunidad a Juanlo Cabrera de ser el tercer base. En fin, yo creo que esto ha dado cierta estabilidad. Probablemente esto capaz ni cambie cuando vuelva Lemegiu, pero están en un muy buen momento colectivo los Yankees. Yo no entendí nunca el planteamiento de más temprano de Leo y Alana en la emisión vespertina o de mediodía de ML en vivo en la que estaban preocupados por Néstor Cortés. No creería que esto se deba nada más que a un par de malos innings, incluso el primero de cada uno de los dos juegos. Así que bien, muy, muy bien el arranque. Te diría, si yo fuera fanático de los Yankees, estuviera bastante, bastante ilusionado con esta versión del equipo de López. Sí, sabes que comentaste justamente a Cortés. Bueno, fíjate que de alguna manera se me fue el hombre. Bueno, aquí quedamos. De alguna manera Cortés tuvo una salida igual y se puede decir quizás hasta mejor. En el segundo juego, que sería anoche, volvió el hombre. Aquí estamos. Fui yo, fui yo, fui yo. Mala mía, mala mía. El satélite, el satélite. Estamos en un día donde se están cayendo las señales, así que tengan cuidado. Sí, sí, sí. Así estuvo el día realmente. Hay una película de Netflix que ahorita no recuerdo el nombre, véanla, muy interesante. Ah, pero con ese nombre, con ese nombre vamos a ver seguro. No, sí, seguro. Ahora te la busco. Mira, antes de terminar el programa te busco la película. Si usted empieza a ver que se le va la señal y se le va el GPS, preocúpese. Pero mejor vea la película. La hace Julia Robert, por cierto. Ok, ok. Les decía Gilberto que está hablando de Cortés, justamente. Yo creo que él tuvo prácticamente una apertura en su segundo juego muy parecida, ¿no? Dentro de lo que caben las diferencias. Porque nada es igual, por supuesto. Pero muy parecida a la primera. Lo que pasa que contra Houston, los Yankees batearon, ¿verdad? Entre otras condicionantes como el bullpen, que tuvo una efectividad perfecta, etcétera, etcétera. Pero justamente en el juego de ayer, los Yankees lo secaron. Fue justamente Zach Galen. Lo he venido diciendo. Es uno de mis favoritos. Quizás el gallo tapado para el Saiyong en la nacional. Decía anoche que... Yo no lo veo como gallo tapado. Para mí es un candidato... Sí. Mira, pero generalmente se habla... Sí, se habla generalmente cuando se habla de la nacional. Se habla de Zach Wheeler. Se habla de Strider. ¿Verdad? Mira, salió una manito que no quería, pero salió bien. Sí. Pero bueno, en fin. Zach Galen lanzó un juegazo, un juego de calidad, seis entradas y secó a los Yankees. Por supuesto que estamos en la temporada regular, es muy larga. Y hago el contexto porque es muy diferente una serie de playoff que una serie de temporada regular. Por eso hago la diferencia. Pero va a ser muy, muy difícil. Por supuesto que ocurrirá, pero yo pienso que va a ser muy escaso. Esos lanzadores que junto con su bullpen, abridores con su bullpen, dejen a los Yankees en cero. Porque la gran arma que tienen los Yankees en esta temporada es justamente su poder ofensivo combinado con lo que hablábamos otra vez, esa, digamos, alegría mística, sentimiento y competitividad. Lo que tú llamabas que se llamaba Team World. Justamente a veces el béisbol y se cae en ese error. Se cree que el béisbol es un deporte muy individual. Y si bien es cierto, no tiene la química de otros deportes como el baloncesto, el mismo balompié, el fútbol. Pero déjeme decirle que cada vez que hay contacto dentro del diamante, el béisbol genera química. Porque el catcher tiene que correr hasta primera, tras de primera. O sea, cuando la pelota se pone en juego, hay mucha química. Solamente dejando eso claro, es muy importante en el béisbol. Lo que tú acabas de decir, que cuando un equipo no solamente dependa de alguien como Aaron George. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, volviendo al tema de Cortés. Cortés tuvo una salida ayer prácticamente igual y quizás hasta mejor, porque hicieron una carrera menos que en la serie contra Houston. Pero los Yankees no batearon. Yo creo que no voy a descubrir aquí con esta frase, no voy a descubrir el agua tibia. Pero el secreto es neutralizar a la ofensiva de los Yankees. Ese va a ser el secreto. Porque el arma o la debilidad de los Yankees justamente está en el montículo. Yo creo que los Yankees... ¿Y alguna es esa? Sí, exactamente. Cortés, en los primeros innings en esta temporada, en dos salidas, por supuesto son solamente dos innings, le han dado ocho imparables. Seis carreras limpias, dos boletos, un ponche y una efectividad que por supuesto se va al cielo. Después de ese primer inning, en las dos salidas, sumando las dos salidas, tiene ocho entradas. Ahí está, mire, lo del primer inning, para que lo vea reflejado. Y después del primer inning, sumando las dos salidas, tiene ocho entradas lanzadas. Apenas cinco hits. Solo una carrera limpia, dos boletos, seis ponches y efectividad de 1.13. Lo de Cortés es sencillamente madrugonazos que le han dado en los dos primeros episodios de las dos salidas que ha tenido hasta ahora el cubano de los New York Yankees, que por cierto, hoy vencieron a los D-Backs de Arizona con este, el primer home run de Aaron Josh en la temporada y lo vamos a mostrar para que vean la aparición del juez. Salió y dijo en la casa de los campeones de la nacional, por cierto, banda contraria, poder puro, el de el gran capitán hoy de los New York Yankees, Aaron Josh. Esto, este batazo, libera muchas cosas, muchas cosas. Te digo, ya les venían preguntando a, bueno, al dirigente y digamos a los que están cercanos allí a la reacción del pitcher Kelly. Esta toma me gusta más, esta es la que hay que usar para ver el contacto del bateador y cómo extendió. Uf, no, este tipo tiene demasiada fuerza. Cada vez que choca la bola, esto va a pasar. Se decía que ya había algún cierto de preocupación con, con, a lo externo. Cuestionamientos al arranque lento de George, de Gleyber, de Rizzo, quizás de Stanton, por supuesto, alrededor de los Yankees y la voz que vino de respuesta ante estos cuestionamientos fue, tranquilos. Es cuestión de tiempo. No hay pánico, no hay nada y ya el juego de hoy creo que liberó muchas cosas en los Yankees. A Gleyber con dos hits siendo usado como primer bate, el honrón de Verdugo, el honrón de Aaron Josh y después su doble en extra inning para, para traer más cargas al plato. Esas son, allí es donde yo te, te estaba jodiendo porque de verdad que eso era lo que estaba haciendo. Cuando te decía si las victorias eran más importantes unas que otras. Esa importancia que hoy le daba a esa por otras tenía que ver en ese efecto lo que le daba a esa por otra. Gracias.